Lo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y camas, ta gama y corazón partido Fono lleno, hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor, ping me, Netflix, voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentiroso Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí 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 Gracias. 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 Gracias.